Hemos venido a pedir perdón en su nombre. Esas fueron las primeras palabras de los enviados especiales del Papa Charles Chicluna y Jordi Bertomeu al llegar esta mañana a Chile en su segunda visita a nuestro país. Su misión, entregar ayuda técnica y jurídica concreta para que la Iglesia Católica Chilena pueda dar una respuesta adecuada a los casos de abuso sexual contra menores. Además, este jueves se trasladarán a Osorno para intentar la difícil misión de reconciliar a una ciudad dividida por la figura del obispo Juan Barros. Poco más de 25 horas habían pasado desde que se publicó que el Papa había aceptado la renuncia de tres obispos chilenos y los enviados del sumo pontífice Charles Chicluna y Jordi Bertomeu llegaban por segunda vez al país con un claro mensaje. ¿Cuál es la misión que le ha encargado al Papa? ¿Estas tres renuncias son las únicas que va a aceptar el Papa o habrán más? Esto tenemos que dejarlo en sus manos, pero tenemos que estar todos expectantes de que nosotros sean muy bien. Aquí se van a encontrar con una comunidad dividida, una herida abierta que nadie sabe cómo sanar. Entonces, la situación de reencuentro en alguna liturgia donde estemos todos nosotros, creemos que es un proceso, no un acto mágico. Antes del perdón, aquí se tiene que construir sobre la verdad. Y fueron palabras que a mí me faltaron en este comunicado de Monseñor Chicluna y el Padre Jordi Bertomeu, verdad y transparencia. Este jueves llegarán a Osorno, pero ya anunciaron cambios para enfrentar los casos de abuso. También prestar una ayuda técnica jurídica concreta para las curias diocesanas de Chile para que puedan dar respuestas adecuadas a cada caso de abuso sexual de menores cometido por clérigos o religiosos. Para eso, este miércoles se reunirán con un grupo de abogados canonistas de distintas curias de nuestro país en la Universidad Católica para hacer una especie de capacitación en estos temas. Cuatro minutos y medio de lectura de un comunicado, tras el cual no respondieron preguntas. Sí lo hizo el encargado de comunicaciones de la misión a Osorno, quien se refirió a la posibilidad de compensación a las víctimas. Si hay que pagar indemnizaciones, se hará. Y como te digo, vamos a prestar toda la ayuda necesaria para esclarecer si hay delitos. Este miércoles, además, los enviados papales se reunirán con Monseñor Jorge Concha, obispo auxiliar de Santiago y recién nombrado administrador apostólico de Osorno. Designación de la que este franciscano de 60 años fue informado el domingo. Una vez conocida la noticia, el lunes recibió un llamado del ya, en ese momento, obispo emérito de Osorno, Juan Barros. Fue muy breve y fue principalmente para desearme que me fuera bien y saludarnos. Yo le pregunté cómo se encontraba, él me dijo que está viviendo este tiempo con tranquilidad y esperando también que sucedan los acontecimientos. Se trasladará a vivir a Osorno para dar paso al proceso de reconciliación. Puertas abiertas con todo. Aquí ninguno sobra, ninguno sobra. Todos son importantes para buscar caminos que nos lleven a la reconciliación y que tendrá sus tiempos también. No es tan fácil, no es como dar vuelta a una página, pero que tienen que ser orientadas a recuperar la confianza. Mientras tanto, se anunció que será en este edificio, en la nunciatura, donde se comenzarán a recibir todas las denuncias de abuso en la iglesia chilena. La persona que estará a cargo y los detalles los dará a conocer Monseñor Chicluna el lunes próximo, antes de regresar a Roma y luego de su visita a Osorno.